¡Yamilé! ¿Ya estás lista para irnos a la iglesia? ¿Qué haces aquí, mamá? Te he dicho que no me gusta que te metas a mi cuarto sin permiso. Escúchame, mi amor, la puerta estaba abierta y por eso entré... Ay, sí, 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 ya. Mejor vámonos. ¡Yamilé, pero qué es eso! Apuesto que le estabas enviando fotos al tipo ese que conociste por internet. A ver, a ver. Ningún tipo. Se llama Tarly y es mi novio. Y me voy a casar con él, ¿ok? Ay, hija, mira. Yo sé que eres una adolescente ya. Y que de tus redes sociales te encargas tú. Pero eso de estarle mandando fotos a una persona... ¡Me ayude, no te necesito de tonto! ¡Me tienes harto! Mira, Yamilé, yo no te cría así. Y por lo que acabas de hacer voy a tomar cartas en el asunto. No vas mal en ninguna iglesia. ¡Te quedas aquí, tancada! ¿Acaso estás loca? Claro que me voy a ir. Me voy a ver con él hoy. Y no me vas a dañar los planes, ¿ok? Tú no te vas a ver con nadie. ¡Te quedas aquí, tancada! ¡Uy! ¡Mamá! ¡No, mamá! Te vas a quedar tancada ahí para que reflexione por lo que hiciste. ¡Mamá! ¡Ábreme, mamá! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, te voy a dar 10 minutos, ¿entendiste? Sí, con 10 minutos es más que suficiente. Si no sales en 10 minutos, te voy a sacar yo, ¿entiendes? Tranquila, que salgo rápido, ¿sí? Ok, adelante. Ya te dije que no me molestes. Soy yo, vine a buscar mis blusas. ¿Cuál es blusa loca? Véjate. Venga, venga. No te imaginas el plan que tengo. ¿Pero qué es eso? Mira. Te ayudo. Mira lo que traje. ¿Y está dura? Con esto es que vamos a salir de aquí. Venga, ayúdame. Vamos. Mira. La vamos a acostar aquí. Sí, ponla aquí para que tu mamá crea que eres tú. La ropa la entera. ¿Crees que sigo enojada con ella? Ahora ven. A ver. Éntrate a la maleta. ¿Qué? ¿Que te metas a la maleta? ¿O cómo crees que te voy a sacar de aquí? Métete a la maleta. Vamos. Uy, Dios. Calladita y no vayas a hablar, ¿eh? Estás bien pesadita, ¿eh? Quédate calladita y no te muevas, ¿sí? Me debes una y grande. Yo espero que esto valga la pena. Ay. Ya no vayas a hablar. Ay, señora. Dime, María, ¿encontraste las blusas que buscabas? Sí, ya las encontré todas. Bueno, pues, ¿puedes irte? Esta pesadita es que su hija tenía todas mis blusas. ¿No? Escuche algo que le voy a decir. No vaya a entrar al cuarto ahora, ¿sí? Porque es que Yamila está muy molesta por el castigo que usted le puso. Déjela que reflexione y piense un poco las cosas, ¿sí? Ok. ¿Se puede? Mi niña, vine a hablar contigo. De verdad, no quiero que estés enojada. De verdad, me preocupas. Ya entiendo cuando mi madre me reclamaba y me decía todo lo que me decía. Vengo a darme cuenta ahora que soy madre. Y mira, que tenía razón. Pero quiero que entiendas que el lazo entre una madre y una hija es muy fuerte. Y por eso no quiero que estemos enojadas. De verdad, te amo mucho. Preciosa. Yami. Mi amor, dime algo. Yami. Yami. Pero, ¿qué es esto? ¡Ay, esta muchacha! Ya llegamos, amiga. Ay, me están dando ganas de devolverme, ¿eh? Ay, no te vayas a arrepentir ahora, ¿eh? Que ya estás aquí. Bueno. Ay, es él. Me dice que ya está aquí. Sí. Bueno. Ay. Ay, qué nervioso. Estás muy linda, ¿sí, eh? Ay, sí. Sí, todo va a salir bien, no te preocupes. Bueno. Pues. ¿Quieres que te acompañe? No, no, no. Él me dijo que fuera sola. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Bueno, pues está bien. No te olvides de mí, ¿eh? Claro que no, amiga. Te quiero mucho. Yo también. Luego me cuentas, ¿sí? Claro. Hola, amiguita. ¿Darly? Sí, soy yo. No, suelte, mi suerte, mi suerte, mi suerte. Camina. María. María, ¿dónde está Yamilete? Señora, es que no sé. María, dime dónde está Yamilete. Señora. No río que me diga dónde está Yamilete. Dime dónde está la niña. Espera, señora. Señora, yo la dejé en un parque, ¿sí? Esa aquí, señora. ¿Quién fue que la dejé? ¿Para dónde cogió? No sé. Es que ella se desmontó y no me dijo nada. Ay, Dios mío. Má, ¿a usted le pasa esto? ¡Quita esa cara ya! Es que estoy muy preocupada. Estas son las consecuencias. ¿Ves las consecuencias? Sí, señora. Pero dime, te debió haber dicho algo. ¿Cómo se llama el chico? No sé. No, es que yo no sé nada. Ella no me contó nada, en verdad. Algo que nos ayude, por favor. Dios, nada, nada. ¡Mírala ya! ¿Dónde? ¡Mírala ya, lante! ¡Pero señora! ¡Señora, ¿dónde va? Camina. Camina, que de tanto no te me vas a salvar. ¡Mina! ¡Suéltalo, maldito pervertido! Sabía que no podía confiar en ti. Eres una chismosa. Ay, mamita. Mamita, perdón. Dejaste muchas gracias, por favor. ¡Una ambulancia, por favor! ¡Llamen al 911! Mamita. Por favor. Hija. Mamita, despertaste. Mamita, ¿cuánto lo siento? No, no, no. Quédate ahí, ¿sí? De verdad, discúlpame, mamá. Tenías toda la razón. Si no hubieses ido por mí, nada de esto hubiera pasado. Perdón. Mi amor, tranquila. Lo importante es que llegamos a tiempo. No, mamita. Yo debería estar en tu lugar. De verdad. No, mi amor, no diga eso. O sea, no te voy a pedir que no confíes en nadie. Ay, personas ahí afuera acechando. ¿Quién caiga? Mira, mi amor, lo que te pasó. Te pusiste en un gran, gran, gran lío. Te prometo, mamá, que esto no va a volver a pasar. Siempre me voy a llevar de tus consejos y te lo voy a contar todo. Te lo prometo, ¿sí, mamá? Espero, mi amor. De verdad no te me pongas en peligro, por favor. Yo te amo. Yo también te amo, mamá.